¿Qué es el presidente de Venezuela? 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 En honor a la verdad ya tú tenías una experiencia como viceministra. Yo había sido vicecanciller para Europa, pero el presidente... ¿Directora internacional en el Ministerio de Energía y Petróleos? Exactamente, en Petróleos de Venezuela y en el Ministerio de Energía. Pero el presidente Nicolás Maduro traía la trayectoria de la construcción de los anillos diplomáticos que ideó el comandante Hugo Chávez, el comandante Fidel Castro para la protección de la patria grande. Yo te refería hace muy poco, la economía bloqueada, un país bloqueado. El centro es y el objetivo geopolítico es la economía para causar sufrimiento a toda la población, a todo el pueblo venezolano sin ningún tipo de distinción. Por eso hoy tú ves el gran apoyo que tiene el tema del rechazo al bloqueo imperial. Así que está engranado, Ernesto, aunque es más tarea, aunque es más responsabilidad, está engranado en las tareas de la vicepresidencia. Gracias.